Este palomito, él tiene un poco de gine... que diga, de colillano, pero este no se vende. Este palomito no se vende. No, este no se vende. Tengo unos cuantos con sanguíneos, unos cuantos con sanguíneos que cualquiera de ellos se pueden ver, porque estoy tratando de poner unas cajoneras arriba del techo. Y en la mitad me hace falta un minerito. Si cualquiera de estos con sanguíneos, me saque un Mercedes, y me sirve para bajar la letra. Si cualquiera de estos con sanguíneos, me sirve para bajar la letra. Pero vos, ¿dónde te hablas? No eres Frank o Frank Jacomino. Pero si Frank es de Carrocini, Frank con Frank. Frank con Frank. Pero la verdad es que... Estaba vendiendo para hacer unas cajoneras. Sí, sí, para hacer unas cajoneras. Pero... ¿Esto con el techo? Estos con sanguíneos, saqué con sanguíneos del uno, con sanguíneos del dos, cuando te quieren Dalí Blanco, y la verdad me quedo por cuatro. Me hace falta venderlo. Me hace falta venderlo. Me hace falta venderlo. Me hace falta venderlo. Lo mismo me da Dalí Blanco que como quieras. ¿Cuántos quieres? ¿Y el Colillano, Giles? Tengo un iris que diga Colillano. Ese no lo vendo. No como Frank, no se lo vendo. Pero si no hago una parla, se va igual. Se va a sacar el carro y el Colillano se pide igual. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? ¿Por los animales cuántos quieres? ¿Esto quieres por los animales? Eh... ¡Sanguíneos! Me hace falta un dinerito porque... Hace mil años lo estoy viviendo aquí... ¡Losano! Vengo aquí en Casalapura y... ¡Se va a caer! ¡Está aquí moviendo! Me hace falta. Me hace falta un dinerito. Me hace falta un dinerito. Me hace falta un dinerito. A ver si me mudo. A ver si me mudo para acá. Y empezó a palomiar de verdad. Porque te haya pagado. Ya está. Se ha pagado la paloma. Y nada. Un saludo para Astemba que... Que vaya. Estaba palomeando durísimo, durísimo. Astemba. Si. Se puso Cicero. Y... Dijo que pasó el meoteado. Mi pan, mi pan. Que yo sé que es mentira. Porque yo no estoy vendiendo palomas. Pero... Los palominos. Cualquiera de estos cosaguinos se venden. Me compré el aire acondicionado. El carro lo voy a recoger estos días. Y cualquiera me sirve. Me compré una pastora que va a ganar. Una pastora para mí. Y la cabalera que estoy terminando. Y todo eso me para. Cualquiera de estos se venden. Dos patas. Dos patas para cualquiera. La verdad que aunque hablen de mí mal y bien. Si hablan mal, están hablando de mí. Si hablan bien, están hablando de mí. O menos el colillano. El colillano no se vende. El colillano no se vende. Pero por una parte se va. Bueno, saludo a todo el mundo del foro. Y... Aquí estamos. Voy a recoger el carro de estos días. Y... Nada. Es normal. Me voy a ser santo de estos días. Y... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!